Y es que en el sector donde se presentan los problemas luego de la construcción del sistema de alcantarillado en el continente de la ciudad, estuvo presente el gerente de la SAAC en Buenaventura y ha dicho que allí se deben hacer obras adicionales para superar los problemas que hoy tienen con el agua al cuello a sus habitantes. Al sector donde sus habitantes protestan por las obras de alcantarillado que ahora los mantienen inundados, el gerente de la sociedad de acueducto de alcantarillado, Freddy Mena, hizo presencia en el sitio para constatar las quejas de la población. Estamos revisando la parte de la infraestructura, la parte de diseños y la parte de la interventoría en cuanto a cómo quedó ejecutado el alcantarillado, de tal manera que permita atender la queja de la comunidad, verificar los puntos críticos y ver alternativas que eliminen los puntos de inundación. Existen tramos que no están en funcionamiento porque no hay empalmes con las viviendas, pero según los pobladores el sistema instalado no abarca la demanda de agua en esa zona y según el titular de la SAAC se deben ejecutar obras adicionales. Otras actividades complementarias como es la construcción de un bosculver que pudimos observar acá, igualmente hay que cancelar parte de la quebrada del sector de las Malvinas, todo esto son actividades que vamos a contemplar dentro del plan de obras e inversiones tanto del municipio como infraestructura vial como de la SAAC. Los trabajos fueron desarrollados hace cinco años, tiempo desde el cual se vienen presentando las quejas de los habitantes de estos sectores. Debe generarse otro proyecto complementario que permita que las aguas lluvias y las quebradas se canalicen. ¿Eso quiere decir que es comprometer más recursos? Obviamente hay que comprometer otros recursos que permitan construir el bosculver que requiere, construir unos pasos y también ver alternativas de cómo canalizar la quebrada, entubarla, eso ya depende del estudio técnico que se ejecute. El valor de la obra de reposición de alcantarillado ejecutada entre 2004 y 2005 fue superior a los mil millones de pesos.